¿Qué podemos hacer cuando se sienta mal? Se está arrancando su bronca, masticando vidrios ¿Quién lo quiere invitar a la televisión? ¿Quién sacará las astillas de su corazón? ¿Qué podrán decir? ¿Quién lo va a convencer? ¿Qué podremos hacer cuando se sienta bien? Si está salvando su sueño, anestesiándose ¿Quién lo quiere invitar con un electroshock? ¿Quién la vera los rasgullos de su desesperación? ¿Qué podemos decir? ¿Quién lo va a convencer? Se ha convertido en daga el dolor de este tonto rey Hay un reino sin mundo, un reino que no tiene ley Hay que se desangra, pero aún tiene esperanza Serás feliz siendo triste ¿Qué puedo decirte? ¿Qué podemos hacer cuando se sienta bien? ¿Quién lo va a convencer? ¿Qué podemos hacer cuando se sienta bien? ¿Quién lo va a convencer? Nada podemos hacer cuando se sienta mal Nada podemos hacer cuando se sienta bien Él es el rey y una maldición que lo hizo rey Serás feliz y siendo triste ¿Qué puedo decirte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!